Vale, el tiempo que está dentro, estamos hablando del tiempo que podría estar para salir, para extraditarte, en fin, dependiendo de la sentencia, pero el tiempo que ahora mismo está transcurriendo no conmuta, no se cuenta por ahora, ¿verdad? Sí, sí que se cuenta, sí que se cuenta, sí que se cuenta. Bueno, que consta que yo estoy aquí hablando de conceptos jurídicos muy complejos y que yo lo hago en base a mi experiencia. A tu experiencia, pero que no es que lo sepas, o sea, dejando claro que eres periodista y... Sí, en principio, en principio, este tiempo que él está antes de la condena ya suma, o sea, si él fue detenido en agosto de 2023, los cuatro años, esos que digo para empezar a solicitar el tratado de presos, pues será en agosto de 2027. O sea, desde el momento en que él esté preso, eso suma para su condena. No obstante, con el tema de la cárcel que estabas diciendo de Bangkok, que es la peor y tal, no obstante, no solamente lo comentaste tú, sino ya lo he escuchado en más expertos, que decían que, bueno, que allí los extranjeros están mejor tratados que los propios presos de tailandeses, ¿no? No sé si sabes algo al respecto. Sí, hay dos motivos. Hay dos motivos. Un motivo es el dinero. Cuando hay dinero, todo va mejor. Esto lo hemos visto en las películas que darías toda la vida. O sea, pero es que en Tailandia directamente, si tú tienes dinero, tú comes bien. Ya. Hay gente que me dice, ah, ¿cómo es posible que este preso, que ha entrado en una cárcel de unas condiciones tan duras, cuando llega al juicio al cabo de unos meses, ha engordado? No es normal. Bueno, sí que es normal, porque, a ver, engordar no significa que comas bien, significa que comes de mala calidad, que comes en cantidad y en abundancia. Entonces, si tú tienes dinero, directamente tienes una mejor inversión. Eso está claro. Luego, voy a ir al testimonio de un preso político muy importante, Penguin, un preso político muy importante tailandés, y que él, cuando le hicieron una entrevista en Causor English, en un medio tailandés, en la versión en inglés de ese medio tailandés, le preguntaron por los presos internacionales. Y él dijo, claro, los presos, los presos de habla no tailandesa, lo pasan peor porque los dejan a un lado, los abandonan. Pero dicho abandono tampoco es malo, tampoco es malo, porque no están dentro de los problemas carcelarios, los problemas de violencia. En Tailandia, en Asia en general, al extranjero, sobre todo al extranjero occidental, mira al extranjero japonés, coreano, se le mira, no es que haya un respeto, sino que hay ciertas barreras. En plan, una persona, una persona occidental, si yo tengo un problema con ella, yo no sé si va a tener poder, yo no sé si el caso va a trascender a los medios internacionales. Yo, si hay a poder, lo que estoy seguro es que Daniel Sancho, como preso, con todo lo que está ocurriendo, están mirándolo con lupa, están mirándolo con lupa para que no le pase nada, porque lo último que quieren que le pase, imagínate un ojo morado. Claro, imagínate que a él sufre extorsión y que lo visita un periodista y se lo dice a dicho periodista y sale a los medios de comunicación. Entonces, eso no va a ocurrir. Entonces, cuando nos referimos a que los tratan mejor, primero tienen más dinero. Y si lo comparas con la gente que no tiene dinero, ahí ya ganas. Bueno, yo me pregunto, ¿estaría mejor, ya que está tan protegido, en el caso de Daniel Sancho, aún más si cabe, por el tema que ya sabemos, que es muy mediático, hijo de famoso, podría estar incluso mejor en la cárcel de Tailandia, en el caso de Daniel Sancho, no te hablo de todos los extranjeros, que incluso en la cárcel española, porque en la cárcel española, como te vengas uno entre ceja y ceja de eres un asesino, no te digo nada, te hace la vida imposible. Ya. Pero en una cárcel española, desconozco, imagino que tendría una habitación para él solo o para dos personas. En una cárcel tailandesa, él lo va a compartir. En una cárcel en Bangkok, igual le toca una celda de 70 personas, que en realidad debería estar para 30, con una letrina común. Entonces, aunque nadie le diga nada, y que eso de que nadie le diga nada, a ver, pero bueno, aunque no tenga problemas con otros presos, es que esto le va a ocurrir. Y yo siempre doy el mismo ejemplo, que es el ejemplo en Camboya, de un preso español, que él se dejó barba, que era una persona muy guapa, era un chico muy guapo, y se dejó barba, que se masturbaban delante de él. O sea, claro, él lo que me decía, al menos no hay violencia, al menos no hay violencia física. Dice, pero me tuve que afear, porque claro, yo tenía personas delante mío, se masturbaban. Entonces, entonces, ¿una cárcel española peor que una tailandesa? No lo creo, no lo creo. Otra cosa, bueno, y pues me quiero incidir en una cosa, tampoco creo que vaya a tener beneficios por pagar dinero, va a tener beneficios como la comida, va a tener beneficios así, pero no le van a llevar una celda él solo, eso que hemos visto en las películas, del preso de con dinero, que se mete en un sitio, esto no va a ocurrir. O sea, él va a estar en una celda, y bueno, al venir de una familia, más o menos, de clase A, bien, lo va a pasar bastante mal, lo estará pasando bastante mal. Bueno, la familia...